La alcaldesa encargada del distrito de Buenaventura llamó la atención frente al trabajo que mancomunadamente se debe ejercer con el Instituto de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia para la atención integral de los menores con apoyo de los padres de familia a través de un modelo diferencial. Insistió que el trabajo debe ser en conjunto. Aquí tenemos que unirnos y hacer un trabajo conjunto con el ICBF, con los mismos profesores, con los alumnos, porque si se está vendiendo drogas dentro de las instituciones, todos tenemos que tratar de arreglar ese asunto, ese problema, porque no se puede permitir que dentro de las instituciones educativas esté pasando estos actos bochornosos como son los despendios de drogas. Y pues la parte de alrededor por fuera le corresponde a la Fuerza Pública afianzar y se lo pido al comandante de la policía que hay que reforzar las medidas de seguridad porque tenemos que permitirle a los estudiantes que puedan acceder a la educación. Resaltó el trabajo que se debe realizar para reforzar las medidas de seguridad de los contratistas del programa de alimentación escolar PAE, aunque aduce que no hay denuncias por amenazas ni extorsiones oficiales. Reforzando las medidas de seguridad y deben de denunciar. El miedo no nos puede apagar a nosotros esa luz que tenemos aquí en Buenaventura, que queremos sacar todo adelante. No nos puede apagar. Denuncien y nosotros empezamos y se activa toda la ruta y vamos a trabajar ese problema de seguridad para las personas que están realizando el PAE. Claro que tenemos que reforzar las medidas de seguridad. Claro que tenemos que permitir que esos estudiantes puedan tener su PAE. La alcaldesa encargada se comprometió a asumir el control de sectores aledaños a las instituciones educativas para el bienestar tanto de estudiantes como de docentes y evitar que se vean involucrados en situaciones de orden público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!